Estaba yo hibernando en mi casa con lo de la pandemia Tengo más guata que caballo parado, está mala la pega Pero pensé no me puedo jubilar, siempre cantando un año más Y hablé con el hijo de don Michael Jackson, el Juan Antonio Labra El don Michael llegó, llegó, con la cumbia para bailar El don Michael llegó, llegó, con la cumbia para bailar Para que usted transpire, pire y baje la guata Para que usted transpire, pire y baje la guata Y con ustedes, el más grande Michael Jackson Shake my window, sweet sandu Into the night time, hey tonight Just an apple, don't let me take That is human nature, if they say why El don Michael llegó, llegó, jazzy, do it that way El don Michael llegó, llegó, jazzy, do it that way Para que usted transpire, pire y baje la guata Para que usted transpire, pire y baje la guata Responsible You're in the lake The interview is not going up Mahatäng F ав Gracias por ver el video.